Buenos días, mi nombre es Clara Lourdes Trepozorno, directora de obra de Antigua Casas Contemporáneas. Hoy es un gusto de nuevo estar acá con ustedes. Quiero contarles que en este momento Antigua lleva un avance aproximadamente del 80%. A la fecha nos faltan solamente 16 unidades de casas por entregar. El resto de las propiedades está ya en poder de ventas para terminar todo el proceso de escrituración y de entrega a cada uno de nuestros propietarios. A la fecha nos encontramos en ejecución de las zonas comunes, las cuales tienen un avance aproximadamente del 80%. Todas las vías están pavimentadas y todos los andenes están construidos. Terminamos la estructura de las casas en un 100% y solamente faltan aproximadamente 4 por cubierta. En estos momentos de las 16 unidades que nos faltan por entregar, estamos en acabados de 8 de ellas. Ya simplemente con detallados, organizar pinturas, ajusticos pequeños para poder hacer entrega a cada uno de los propietarios. Hola, soy Silvia Escobar, soy la propietaria de la casa número 3. Estoy muy contenta, veo que los avances de la obra son cada vez mayores. Esperamos que nos entreguen ya la parte social, la piscina. Está quedando muy lindo. Yo creo que ya pronto podremos hacer del uso de esas partes. ¡Gracias!